¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí estamos, ahora sí estamos ¡Hola! 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 Bienvenido, tercer round, la tercera es la vencida Ahora se ve todo mucho más claro, sí, exacto La tercera es la similitud entre la crisis de 1999 y la actual crisis Dice, yo sé, desde tu último punto de vista, para ti, ¿qué temporalidad para operar es mejor? Bueno, eso depende de la estrategia que estés usando Depende de la estrategia que estés usando Y qué tipo de operador sea, ¿no? Si estamos hablando de scalping, o sea, operaciones rápidas Temporalidad de dos minutos, es la que uso en la 1.0 Ya en la 2.0 uso otro tipo de forma que no es con velas de dos minutos Pero, si es para scalping, yo recomiendo 2.5 Velas de dos minutos, en caso de que tú vayas a usar velas de tiempo Yo sé en qué tiempo estima se recupere el turismo en la República Dominicana Bueno, mira, ¿a qué tú le llamas recuperación? Si tú le llamas recuperación a que todos los hoteles vuelvan a estar abiertos Eso va a ser prolongado Porque hay varios factores que intervienen en eso Primero está el factor de que se termine con lo del coronavirus, ¿verdad? Está ese factor, que se termine con el coronavirus Que no haya problemas con el coronavirus El segundo factor que va a afectar, aparte del coronavirus, es la economía Estamos hablando de que en Estados Unidos 17 millones de personas han perdido su trabajo Son 17 millones de familias que no van a ir de vacaciones Italia y España también, ¿no? Entonces, a eso le sumamos el miedo a las personas salir por un segundo rebrote Un segundo brote del virus, ¿no? O sea, estamos hablando, un estimado, uno o dos años Por ahí, por ahí va el número, ¿no? Yo sé que briné una cuenta de Fondeo en noviembre, volví a Demo para hacer ajustes ¿Es recomendable hacer micro? Claro que sí, es recomendable hacer micro Si no tienes mucho capital, las pruebas de Fondeo Debes usarlas como una herramienta para trabajar tu psicología realmente, ¿no? Para trabajar tu psicotrading Micro, si no tienes mucho capital, es excelente Si no tienes mucho capital, es excelente para ir trabajando tu psicología Para ir trabajando tu cuenta, ¿no? Hola desde Bolivia, ¿qué opinas si no se tiene mucho capital para abrir una cuenta real? Mejor prueba de Fondeo Esas son las dos opciones Si no tienes mucho capital, te recomiendo ¿Prueba de Fondeo o micro? En cinco minutos parece, en cinco minutos parece una en pausa Posiblemente esperaré para disparar, no lo loco Bueno, entendí la pregunta Bien ¿Cómo impactará el petróleo esta semana al Nasdaq? Bueno, fíjate El detalle no es tanto que el petróleo afecte directamente al Nasdaq Sino que el petróleo afecta varias economías latinoamericanas y muchas empresas que dependen de que el petróleo se esté vendiendo a buen precio, a un precio alto Entonces, la mayoría de las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, va a tener problemas económicos si el petróleo no aumenta Los países que dependen de petróleo, como Venezuela, que es uno de los países que en su totalidad depende de petróleo, van a tener conflictos económicos Dice, en la crisis del 1929, el gobierno no estaba preparado para afrontar ese crack del mercado ¿Crees que el gobierno actual esté a la altura de esta crisis? Bueno, Dani Y yo te digo lo siguiente ¿En este 2020? ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno estaba preparado para el coronavirus? Ningún gobierno estaba preparado Y esa es una de las cosas que voy a estar explicando en las similitudes Esa es una de las cosas que voy a explicar Cuando llega algo que no se espera En bolsa se le llama un cisne negro Cisne negro es cuando llega un evento que nadie lo tenía planificado Para el cual casi nadie estaba preparado Y desubica la economía Manda todo al garete Dice que la crisis del 1929 fue peor que esta En cuanto a caída del mercado O sea, que entonces podemos No La crisis Esta crisis ya es peor que la del 2008 Ya O sea, de por sí Ya es peor que la del 2008 Ahora bien Todavía no he dicho que esta crisis actual Es peor que la del 29 No Todavía No hemos llegado hasta ese nivel ¿No? Entonces podemos seguir Claro que sí Podemos seguir aprendiendo trading Porque es que Es que ya sea que la economía baje Continúe la caída O ya sea Porque la gente piensa que ya está un mercado Así está No, el mercado apenas ha hecho un cierto retroceso Habría que esperar un poco más Para decir Bueno, ya Esta gran caída terminó Hablando de lo que es el mercado ¿Eh? Hablando de lo que es el mercado ¿Por qué? Porque el mercado puede estar subiendo Y la economía estar en crisis Como lo que está pasando ahora ¿No? Porque muchas veces Eso es cuando Cuando los precios del mercado Se alejan de la realidad del día a día Cuando los precios De los mercados financieros No van de acorde A lo que de verdad está sucediendo Eso es algo que Que a veces pasa ¿Y qué sucede? Que por lo general Tarde o temprano Termina la bolsa Adaptándose a la realidad Por eso se llama especulación a la bolsa Especular es cuando Cuando por ejemplo Un iPhone que cuenta Cuesta mil Y yo te lo estoy vendiendo A mil cuatrocientos Y tú me lo estás comprando Y tú me lo compras A mil cuatrocientos Para venderlo A mil seiscientos En otro sitio Que casi no hay iPhone Aunque tú lo estés vendiendo A mil seiscientos Eso no significa Que es el precio real Del iPhone ¿No? Entonces Tarde o temprano Eso va a regresar A su nivel Se van a Van a ir juntos ¿No? Van a ir temprano Se van a alinear Uno con otro La economía americana Dejará de ser La número uno Bueno Es que ahora mismo Todo el mundo está golpeado ¿Qué te parece El financiamiento De la Fed A BlackRock Para que adquiera acciones Y así repuntar la bolsa Están salvando A los grandes Están salvando A los grandes Están salvando A los bancos Están salvando A las grandes instituciones Pero al público De a pie Al público De abajo ¿Tú crees que Mandando mil dólares El dinero ese Que van a mandar ¿Tú crees que con eso Se va a solucionar Esta crisis? No, no se va a solucionar Esa crisis con eso Porque esa gente Aún tenga ese dinero No va a querer Seguir a la calle ¿Cuánto tiempo crees Que puedan Las economías del mundo Aguantar esta pandemia Crisis Y que quizás Dios no lo quiera Los gobiernos Terminen soltando ¿Cuánto tiempo crees Que pueda La economía del mundo Aguantar esta pandemia Bueno Eso te digo Hay muchas cosas Que tienen que influenciar ahí O sea Las decisiones que tomen ¿No? Cómo se enfrente La seriedad de la población Porque algo que involucra Esta situación Que la hace tan única Es que se necesita Que todo el mundo Entienda lo que es Distanciamiento Que todo el mundo Entienda que Todos somos parte De la solución Y al ser humano Le cuesta Pensar en masa El ser humano Es muy individualista Al ser humano Le gusta pensar En sí mismo No Le gusta pensar En su propio bienestar No pensar en masa Entonces Las economías Los países Que logren Tener esa mentalidad Masa De ponerse de acuerdo Será mejor Para enfrentar El coronavirus Para ellos Será mejor Ahora Los países Como los países Latinoamericanos Que a la gente Le cuesta Quedarse en casa Que la gente No entiende Que tiene que quedarse En casa Esto se va a poner feo Se va a poner feo Cuando tu libro Cuando tu libro Amigo yo Como cualquier día de esto Todo este asunto Termine Tienes planes Para crear una academia Aquí en Venezuela No Exacto Hablo de que la crisis De 2008 fue fuerte Pero Porque esta No estaba preparada Y ahora si lo está O sea ¿Tú crees Que país está preparado Para esta crisis Del coronavirus ¿Cuál? Muéstrame uno Que esté Realmente resolviendo eso Porque ni China Que dice que de verdad Están las puertas abiertas Ni China Cuando tú ves Yo sigo Instagram De personas Que están en China Que muestran Que no es verdad Y que todo está abierto Que no es verdad Y que todo el mundo Puede salir a la calle Eso es falso Uy Tengo muchas preguntas ¿Tienes academia En la República Dominicana? No Online ¿Cualquier información? Online Yo sé Tú eres argentino No Soy dominicano Estados Unidos Le ha dado más importancia A la economía Que al coronavirus Fíjate Es que La situación realmente No es fácil No es tan fácil Corea del Sur Bueno Corea del Sur Ha sabido Activar Reaccionar a tiempo ¿No? Ha sabido reaccionar a tiempo Rusia Sí Pero el caso Está creciendo En Rusia Está comenzando A subir En Rusia ¿No? Y Rusia Ha paralizado Una parte De la economía O sea La economía De Rusia Ahora también Va a comenzar A ser golpeada ¿No? Esto se acaba Con cuarentena Si no Esto se acaba No con cuarentena Si no Cuando salga una vacuna Y el país Que la encuentre Tenga en sus manos La arma biológica Más letal ¿No crees que El COVID Como parte Del acuerdo comercial Que se firmó No señores Yo creo que Esto del COVID Fue algo que se le salió De las manos A los países Así como lo veo Algo que se le salió De las manos A estos países Pero bien Vamos a entrar entonces Este año Será rudo A nivel mundial Claro que sí Eso es la realidad Miren Cuando yo hago Este tipo de Vamos allá al tema Cuando yo hago Este tipo de live No es que quiero Ser negativo No es que yo Quiero venir acá A tumbarles el ánimo No Porque hay gente Que piensa Que 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 es que somos negativos No No es que somos negativos Es que una cosa Es ver el mundo Desde el ángulo De un político ¿No? ¿Cuántas veces Los políticos Te dicen Todo va a estar bien Todo va a mejorar Todo va a salir nítido ¿No? Una cosa es ver el mundo Desde el ángulo De un político Y otra cosa Es ver el mundo Desde el lado De un economista El economista El economista El trader No puede estar En positivo O negativo Tiene que ser realista Tiene que trabajar En base a la data Que ya tiene Si Doma 2 es 4 Yo no puedo decir Doma 2 es 4 Pero va a bajar rápido No Yo tengo primero Que entender Que Doma 2 es 4 Por ejemplo Cuando hablamos De 17 millones De desempleados Me digas De 17 millones De desempleados Si eso va a pasar rápido Va a pasar rápido Pero primero vamos a entender Que significa Que 17 familias Tienen menos ingresos Entonces no venimos aquí A transmitirte vibra negativa No Vengo acá A darte una alerta A decirte Despierta Eso que están diciendo Los políticos De que va a ser algo De la noche a la mañana Que ya esto va a pasar ahorita Que cuando volvamos a salir Si Te tienen que decir eso Para que tú no te alarmes Claro que si Eso es lo que te tienen que decir Que el mundo volverá a ser igual Mentira El mundo no volverá a ser igual Igual, 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 igual Como antes Es que solamente tienes que medir La cantidad de personas Que han muerto ¿Quién va a regresar Todas esas personas a la vida? Esto no va a volver a ser igual La cantidad de desempleados ¿Tú crees que Que esos 17 millones de desempleados Estoy hablando Sin contar los latinos Sin contar los latinos Que han perdido sus trabajos Señor Yo tengo amistades mías De mi país De mi ciudad Que ya perdieron sus trabajos No estoy hablando De los números de Estados Unidos No De mi país Y yo estoy seguro Que ustedes que están acá Conocen mínimo Casi todo el que está aquí Ya conoce a alguien Que perdió un trabajo Entonces primero Vamos a caer en la realidad Vamos a caer en la realidad Que el mundo Ha cambiado No me venga con que el mundo Es igual No, no El mundo no sigue igual Porque yo tenía Una visa europea Donde tenía mi agenda Y mi viaje para Estados Unidos Para ir a Europa Y una visa europea Ahora mismo No me sirve para nada Así que a mí Tú no me puedes venir A decir Que el mundo sigue igual No Mi visa europea No sirve para nada Ahora mismo Entonces Eso es solamente un detalle Tú no puedes venir A decirme a mí Que el mundo sigue igual No El mundo no sigue igual Yo estoy aquí En este país Y no puedo regresar A mi país Aunque yo quiera Así que tú quizás Que estás en la comodidad De tu casa Puedes decir que el mundo Está igual No Para mí el mundo Ya cambió O sea Yo no puedo regresar A mi país Aunque quiera Ahora mismo Entonces tú a mí No me puedes decir Que el mundo sigue igual A mí no No me puedes decir eso Ah Que ahorita Quizás sea así Pero ahora Yo estoy hablando de ahora De este mes Entonces el economista El trader No puede Tiene que calcular En base a lo que ya Tiene ahora ¿No? Que ya lo que va Alberto dice Que no dejará Que despidan a nadie Es falso El político No puede prometerte Que no dejará Que despidan a nadie No te lo puede prometer Porque digamos Que María Que tiene un salón Con cinco trabajadoras Y María No está teniendo ingreso ¿Verdad? María no puede Pagarle a sus empleadas El gobierno ¿Cómo le va a obligar A María? A que Le siga pagando Un sueldo A sus empleadas Cuando ella no está Teniendo ingreso Pues María Tendrá que vender Su casa Y vender Y vender La tienda Y todo Y aún así No podrá Igual como El presidente De España También Que 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 le quiere Prohibir Que dejen A las empresas Que despidan Es que si usted Le prohíbe A las empresas Que despidan ¿Sabe qué van a hacer Las empresas? No es que van a despedir Para reducir personal Porque las empresas Despiden personal Para reducir el gasto Y mantenerse viva Ahora Si les impiden A las empresas Despedir personas ¿Sabe qué va a hacer La empresa? Va a cerrar Completa Va a cerrar Completa ¿No? Porque el que tiene Un restaurante Que tenía 15 empleados Vota 10 Se queda con 5 En lo que la cosa Viene ahí En lo que la cosa Espera un poquito Pero si el gobierno Le impide A ese restaurante Votar a sus 15 empleados ¿Sabe qué va a hacer El dueño del restaurante? Ah bueno Pues yo me declaro En quiebra Listo Cierro Dice mi padre Tiene una pymes Con 10 empleados Y ya esta es la Ya esta es la obra Por más que quieran No tiene para pagarles Exacto Mira un caso Que acaba de ser Darío De su padre O sea No estamos hablando De casos No Todos tenemos casos Cercanos ahora mismo ¿No? Señores Son dos escenarios Que van a ver El político Y el público Cada uno Tiene una visión Diferente Exacto Pero cuál es más real Hay que te detalle Cuál es más real Porque Trump Quería abrir Trump quería abrir El país Ahora en Semana Santa Trump quería abrir El país Para la Pascua ¿No? Entonces La realidad Fue más fuerte Que su idea Y no estoy diciendo Que él sea malo Bueno Estoy diciendo Que la situación Actual Tú no puedes creer En todo el que te viene Diciendo palabras Bonitas Ahora mismo Esta no es una situación Para estar pensando En Disney En Pajarito Volando Si tú quieres pensar Que todo va a estar bien Vete a Disney Emma Hasta Disney Está cerrado Esta es una situación Para abrir los ojos Entender el panorama En el que estamos No Hoy no hubo mercado Manuel Entender el panorama En el que estamos Poder ver la realidad Por más cruda que sea Para poder tomar Buenas decisiones Hoy Que beneficie Nuestro futuro Mañana No puedes tomar Buenas decisiones Al futuro Si no tienes Una idea clara De lo que hoy Estamos viviendo Y del efecto De lo que hoy Estamos viviendo ¿No? Si yo tengo Una pequeña empresa En casa Donde soporte A tres choferes De USA Y cuando yo Suministraba Tres empleos A tres chicos Dominicanos Y tuve que cerrar Por completo Porque la producción No daba Mira Una empresaria De acá Ahora mismo Entonces ¿Cómo le vas Tú a decir A esa empresaria Que el mundo Sigue igual? No No Y los clientes Estaban en casa Entonces Vamos a ser claros Como dice una frase Por ahí Alejate de todo El que te venga Pintando pajarito Volando No Yo quisiera Poderte decir Aquí ten fe Todo va a cambiar Todo va a ser bonito Todo va Vamos a salir de esto Yo quisiera Poderte darte Palabra positiva Y es verdad Podemos dar Palabra positiva Pero no podemos Dar palabra positiva Sin primero Entender De manera clara Las dimensiones De lo que estamos Enfrentando Cuando entiendes Las dimensiones La profundidad La magnitud De lo que estamos Enfrentando Que es algo Que no se había visto En cien años No dicho por mi Dicho por el Fondo Monetario Internacional Que lo que estamos Enfrentando No se había visto En cien años Que no venía Una situación Como esta No Entonces Primero Tenemos que entender La dimensión De lo que estamos Viviendo Para entonces Para entonces Idear estrategia Planificarnos Hacia tener Un mejor futuro No Pero no podemos Ser aéreos No Con esto Entonces miren Similitudes entre La crisis del 1929 Y la crisis Del 1920 Verdad Una de las cosas Que pasaba En el 1929 Déjame ver si lo logro Subir acá Recomiendo Operar Ahora Claro que si Si sabes lo que Estás haciendo Si Déjame mostrar Este gráfico Porque voy a hablar Un momentito Donde está Voy a hablar Sobre similitudes Entre estas dos Crisis A ver Y también voy a Explicar algo Un momentito Este acá Creo que voy a necesitar Esta imagen Más grande Bien Tengo una imagen Acá Pero creo que La voy a necesitar Más grande Ah no Caray Casi casi Cierro el live Miren Esta imagen La tengo Está muy pequeña Está muy pequeña Pero voy a ver Si la logro Un momentito Poner más grande Bueno no se puede Poner más grande Pero Hay que entender Dos cosas claves Vamos a entender Vamos a explicar Primero Antes de entrar En las similitudes Deja explicar Algo clave Aquí No me está Bien Ni menos los comentarios Que van mejor Lo que pasa Es que estoy buscando Una imagen Que no veo Que esté acá Wow Este punto Era súper importante Voy a tener que usar esta Para poder ver bien Un momentito Deja ver Segundito Dio Mi celular Demos un segundito Voy a Porque hay una imagen Esta imagen Yo la tengo Más grande Así que Voy a Voy a Voy a Revisar Si la descargué Un segundo Ok Estoy de regreso Ahora Sí Ahora Sí Ahora Sí Ahora Sí Bien Evolución Del Producto Interno Bruto De Estados Unidos Entre el 1920 Y el 1940 Vamos Hablar Aquí Millones de pesos De dólares Esto es la producción El Producto Interno Bruto Es La producción De un país Si el Producto Interno Bruto Está subiendo Significa que la economía De ese país Está Teniendo un buen Desarrollo económico Si el Producto Interno Bruto De un país Está descendiendo Significa Que la economía Está Descendiendo Entonces miren En el 1929 Una situación que ha pasado El país había salido Estados Unidos había salido De lo que era la Primera La Primera Guerra Mundial Entonces Comenzó Ahí en ese cuadrito Que ustedes ven Que dice La Primera Guerra Mundial Estoy hablando Del 1920 En 1920 Al 1928 Comenzó Un auge Económico ¿Qué significa Un auge Económico? Es Cuando la economía Después de haber tenido Una paralización Comienza a recuperarse Es decir Las personas Comienzan Las personas Comienzan a tener Más Las empresas Comienzan a vender Productos Los productos Se venden Las familias Gastan Las empresas Aumentan Las empresas Se van haciendo Grandes Contratan Más personal Como se contrata Más personal Más dinero Hay en las calles Porque más personas Tienen trabajo Porque más personas Tienen empleo Entonces Esto crea Un boom Económico En el que Aquel que antes No tenía Para comprarse Un carro Ahora que tiene Un buen trabajo Tiene para comprarse Un carro ¿No? ¿Qué sucedió En ese momento Que ayudó Mucho La economía Se creó El crédito El coger Fiao Los latinos Sabemos de eso Coger Fiao Nosotros lo decimos así No sé cómo se dirá En inglés El crédito Llega Al mundo Ay Dios mío Cuánto Cuánto caos Ha generado El crédito Pero a la vez El crédito Sustenta mucho La economía ¿Qué pasa? Por primera vez Comienzan los bancos A dar préstamos Los préstamos Permiten Que el que tiene Ideas brillantes La ponga en práctica Se desarrolle Y emprenda un negocio Y genere nuevos ingresos Tú que no tienes recursos Aprovechas un préstamo Un préstamo Pones tu empresa Y eso te ayuda A ti ¿Verdad? A salir adelante Con tu proyecto Emplear otras personas Tu estilo de vida Cambia Tu economía Cambia Tus ahorros Suben Gracias ¿Verdad? Al crédito Ahora ¿Qué pasa cuando las personas Mal usan el crédito? Que pasa todo lo opuesto ¿No? Te ves en deuda Te ves arrollado Con dolor de cabeza Una persona que te llama 24-7 O sea Todo cambia ¿No? Entonces Del 20 al 29 Según usted ve ahí La economía estuvo En un despunte La economía estuvo En un momento Donde Ahí fue cuando creo Que comenzó a surgir Lo de los carros Ciudades que antes No tenían No se veía un vehículo En ese lazo de tiempo Pasaron a ser Ciudades Industrializadas Pasaron a ser ciudades Donde todo el mundo Tenía un vehículo O sea La industria Automotriz Se desarrolló En esa época Se creó el G O sea Muchas empresas Grandes Surgieron Muchos de los productos Que tú y yo usamos Hoy en día Es decir Lavadoras Licuadoras Tostadoras Muchas de esas marcas Las neveras Que hoy en día Tenemos Muchas de esas marcas Surgieron Después de ese momento ¿No? Es decir Hubo un boom Económico Mucho trabajo Mucha solidez A esto se suma La bolsa de valores Comienza a hacerse Más famosa El público Comienza a llegar A la bolsa de valores Y aquí la gente Cometió un grave error En que había Una confianza Absoluta O sea Había una confianza Brutal Es decir Las personas Tenían confianza Para gastar Y para inventir Entonces las personas Estaban invirtiendo En bolsa Porque la bolsa Iba hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba La bolsa Solamente subía La bolsa subía O sea Era cuestión De tú comprar algo Hoy Y ya mañana Lo vendías Y estaba perfecto Estamos hablando De que había Hasta puestos De vender acciones Como si fuera Un colmado Si tú ves Los documentales De esa época La bolsa Se hizo famosa En ese momento Y vinieron Muchas personas Que sin información Sin capacitación Sin un buen plan De riesgo A meter su dinero No solamente A meter su dinero Sino a pedir Préstamos Para venir a la bolsa Como todo estaba Tan bien Como la economía Estaba tan boom ¿Verdad? Todo el mundo Comenzó a comprar A comprar A comprar acciones A comprar acciones A comprar acciones A comprar acciones ¿Por qué todo el mundo Estaba tan confiado? Porque cuando las cosas Van muy muy bien Uno ignora el riesgo Por eso te digo Hace dos semanas Yo estoy seguro Que había dinero Que hubo dinero Que tú gastaste Que si tú hubieras visto Que esto iba a venir Si hace dos meses Si en diciembre Tú hubieras sabido Que esta crisis venía Tú no gastabas El dinero que gastaste En diciembre ¿Sí o no? A los que están ahí Si tú hubieras sabido En diciembre Que esta crisis De hoy ¿No? Que iban a estar votando Tanta gente En estos días ¿Tú hubieras gastado El dinero que gastaste En diciembre? Estoy seguro que no Estoy segurísimo Que no hubieras gastado Todo el dinero Que gastaste en diciembre ¿No? Exacto Entonces cuando la cosa Está bien La gente gasta La gente Señores ¿Cuántos empleados De mi ciudad De la zona turística Ganaban mucho dinero? Escúcheme esto De la zona turística A mi ciudad Hay una hora Y muchísimos empleados Coyaleros Que vendían En las playas Ganaban 300 y 400 dólares En un día Vendiendo Coyares Vendiendo disparate En la playa Y antes de llegar A su casa Ya habían gastado Todo ese dinero Muchos Hoteleros Que Le daban buena propina Y antes de llegar A la casa Ya habían gastado Todo ese dinero Eso pasa Cuando hay ajo económico Cuando hay un ajo económico Cuando hay un crecimiento ¿No? La gente gasta Sin pensar En que puede venir Algo inesperado ¿No? Entonces Un elemento Que tiene este 2020 Comparado con el 29 Es que hace apenas Unos meses Todo el mundo Estaba Puro gasto Todo el mundo Estaba en confianza Todo el mundo Estaba Viviendo la vida Todo el mundo Estaba Gastando Más de lo Mucha gente Gastando más De lo que ganan ¿No? Mucha gente Gastando en cosas Que no necesitaban ¿Por qué? Porque cuando hay Mucho ajo La gente no piensa Que puede venir Algo malo ¿Qué pasó En el 1929? Que todos Esos inversores Todos Esos inversores Compraban Acciones Y no esperaban Que la bolsa Podía caer Porque hasta ese Momento La bolsa No había tenido Una caída Tan fuerte O sea ¿Qué es lo que quiero Destacar? Elemento Número uno La sobreconfianza En el 1929 Hubo una Sobreconfianza Desde el 2008 Estaba subiendo Estaba subiendo Estaba subiendo 11 años Donde el Russell Ha estado subiendo 11 años De las acciones Subiendo 11 años De expansión No Y muchos decían Que venía una crisis Pero nadie Lo estaba tomando Tan en serio No En el 1929 Hubo expertos Que dijeron Señores Esto puede ser feo Vamos a tener cuidado Incluso Hubo un presidente Que Que él sabía Que la La economía Estaba muy acelerada Uber El presidente Uber ¿Cómo? Uber Sí El presidente Uber Incluso Iba a poner Una Iba a tomar Unas medidas Como para Unas medidas Que Que Controlaran Un poco El acelere Que tenía La economía Es decir Las compras De acciones Y todo eso Pero Por el miedo Que aquí es que va Un punto El miedo A que el público Lo rechazara El miedo A que fuera El que generara La gran recesión La depresión Él no lo hizo Porque los políticos Se deben A la masa Y la masa Por lo general Está equivocada Los que somos Trader aquí Conocemos un dicho Que se llama Yo estoy seguro Que usted lo ha oído Que el 95% Pierde Que significa eso Que cuando se trata De economía Cuando se trata De finanza Cuando se trata De trading El 95% No tiene la razón Fueron muy pocos Los economistas De aquel momento Que dijeron Señores Tengan cuidado Señores Esto está muy acelerado Esto no va bien Pero la gente Que hizo con esas personas No le prestó atención No se le presta atención No se le presta atención Es como Está uno aquí hablando Y mucha gente Ah no Que tú eres pesimista Es que cuando Cuando un economista Te dice Ten cuidado Cuando alguien Que analiza Las gráficas Te dice Ten cuidado Debe de preguntar A ver ¿Por qué esta persona Me está diciendo Que tenga cuidado? No solamente Llevarte de lo que Dice el político Prosperidad Prosperidad Porque el político Lo que quiere Es su reelección El político Lo que le interesa Es su cuenta de banco El político No le interesa De verdad Tu bienestar Ni ningún bienestar común Claro que la política Es la búsqueda Del bien común Sí Pero en el ejercicio La política Hoy en día Es la búsqueda De llenar tu cuenta de banco Y al carajo El público Si no Mira como están Muchos países En el caso Por ejemplo En el país Donde se están Aprovechando De esta crisis Para hacer fraude Con las compras Fraude Con las compras Para adquirir Medicina Para adquirir Recursos Para el público Reina lo tiene 22 millones De dólares En cortos Entonces La gente Como presta atención A Netflix Como lo que está Viendo ella Shakira Lo que está viendo Los grandes artistas En las redes sociales Porque es más fácil Seguir a cualquier artista Que a seguir a alguien Que te habla De finanzas Que seguir a alguien Que te muestra Gráficos Que seguir a alguien Que te muestra Números De lo que está pasando Es más fácil De escuchar Música Claro que sí Es más fácil Pero cuando llegan Las crisis Los economistas Están prevenidos Pero a ti Que andabas Gastando Dinero como loco En las fiestas Detrás de esos famosos Pagándole dinero Grandísimo Para ir a verlo Cuando puedes poner Un cibio en tu casa Y escucharlo Ahora ese famoso Está en su casa Con una cuenta millonaria Que puede aguantar Un año de cuarentena Y tú que gastaste Durante dos o tres años Un montón de dinero En conciertos No lo tienes Ahí está la diferencia ¿No? Entonces ¿Qué pasó en el 29? Llegó un evento Que la mayoría No estaban esperando Primer elemento Similar Entre el 1929 Y el 2020 Primer elemento La sobreconfianza ¿No? La sobreconfianza Primer elemento Segundo elemento La llegada La llegada De un evento Que nadie Está esperando Según Elemento De similitud ¿No? Muy pocos Estaban esperando Que la bolsa Iba a retroceder En el 1929 Jesse Livermore Y otros operadores Si lo estaban esperando Muy pocos Es reducido Es reducido Pero aquí Es que está el detalle Cuando el 95% No tiene la razón Ese 5% Se lleve el dinero Del 95% Entonces tú tienes que decidir hoy ¿Qué tipo de contenido Tú quieres ver? ¿Lo que ve el 95% O lo que ve el 5%? Así que tú estás aquí En este live Estás aguantando Hace rato Yo te felicito Estás escuchando Esta charla Que no es tan divertida Que no es tan emocionante Que no hay ninguna mujer Bailando en cuera Yo te felicito Te felicito Eres de ese 5% Que está comenzando A despertar Porque es más fácil Ahora mismo Poner un programa Donde hay Donde hay un programador Ahí haciendo de todo Es más fácil Ver ahora mismo Un Instagram live De un tipo Que lo que te está diciendo Que todo va a estar bien Y todo Es más fácil Claro que sí Donde lo que te está vendiendo sueño Es más fácil Ir a un live De esa gente ¿No? Y comparte este live Para que los demás lo vean Para que ese 95% Que solamente Está Puede haber material Material que le ayude De verdad ¿No? Entonces Segundo elemento No, y de verdad Los felicito Por A tú el que está educándose Te felicito Pudieras estar viendo Una película Ahora mismo Pudieras estar viendo Una serie de Netflix Pero estás acá Aprendiendo Y eso es lo que marca La diferencia Entre el 95% Y el 5% La educación Que están recibiendo El 5% Está buscando Educación Que le haga mejor El 95% Está buscando Material que le divierta El 95% Busca material Que le entretenga El 95% Está buscando Material que le haga Sentir bien Porque yo sé Que no es verdad Que hace sentir bien Cuando yo te digo Ey, esto va feo Esto no Esto va feo Yo sé que eso No hace sentir bien A nadie Eso no hace sentir Bien a nadie Pero si tú quieres Sentirte bien Vete a ver Una serie de Netflix Tranquilo Pero te guste O no te guste Lo que yo estoy hablando Aquí te va a tocar El bolsillo Te guste O no te guste ¿No? Entonces Felicito a esos Que están acá Que pudieran estar En cualquier otra cosa ¿No? Que pudieran estar En cualquier otra cosa Bien Entonces Segundo elemento Clave Llegó un evento Que nadie estaba esperando Y yo les pregunto ¿Quién estaba esperando Que esto del virus Iba a ser tan fuerte? Ningún país Señores Ningún país Ni China Ni Trump Nadie estaba esperando Que esto iba a ser tan fuerte Nadie iba a estar esperando Que esto iba a dar tan duro Nadie iba a estar esperando Nadie Nadie vio venir Que este golpe Iba a ser tan grande O sea Del público general O de los políticos 95% Viendo videos De los nigarianos Del ataúd Claro Porque es más fácil Seguir cuentas de memes ¿No? Porque al menos Si vas a seguir cuentas de memes Sigue cuentas de memes De trading ¿No? O de economía Bien Entonces Ningún país O sea Este es un evento Que ha llegado Y ha atrapado Asando batata A la mayoría De los políticos Y de las personas Porque señores Hace un mes Quien Si alguien venía Y te decía Mira No va No va Las aerolíneas Van a tener que parquear Sus aviones Alguien te decía Eso hace un mes Y tú le decías No ¿Y por qué? Eso es imposible Que suceda Si alguien te decía Hace dos meses Mira Llegará un momento Donde no podrás ir De Estados Unidos A Europa ¿Qué te va a decir algo? Eso es imposible ¿Y cómo Estados Unidos Va a impedir que haya viajes Para Europa? Si alguien hace dos meses Me decía a mí Yo se mira Todos los hoteles De Bávaro Punta Cana Van a estar Cerrados Casi todos Y iba a decir Que no Asando batatas Exacto Un saludo Asando batatas Lo agarró Asando batatas A todos A todos Señores O sea Hace dos meses Nadie estaba Viendo esta vaina Olvídate Ni yo tampoco Hace dos meses Me imaginaba Que esto iba a venir Porque me atrapó En un país Que no es el mío Pero justamente Ese tipo de elementos Son los que crean Grandes crisis Cuando viene algo Que nadie Se lo estaba esperando Pasó en el 29 Que la bolsa Comenzó a caer Y comenzó a caer Y comenzó a caer Nadie Señores Era la primera vez Que la bolsa Caía tan duro Porque ahora tenemos La historia del 2008 Tenemos la historia Del crack del 20 Con las Punto com Tenemos la crisis O sea Ahora tenemos datos Históricos Pero en ese momento En el 1929 No había Un registro De que la bolsa Podía caer Un 10 Un 20 Un 30% Cuando la bolsa Dijo hacia abajo Todas las personas Comenzaron a vender Y dice que se vendió Tanto Que en ese momento Era por tickets Que se vendía ¿Verdad? Que los que digitaban Los tickets En la casa New York Stock Exchange Tuvieron que amanecer Digitando tickets O sea La gente comenzó A vender Sin saber A qué precio Estaban vendiendo Comenzaron a vender Duro 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 Al siguiente día O sea Y a partir de ahí La cosa cambió ¿Qué sucedió? Dice Cuando te llega El stop loss Y no lo esperabas Entras en crisis Exacto Cuando te llega El stop loss Y no lo esperabas Ahora ¿Qué ha pasado En este 2020? Que la bolsa En pocos días Cayó un 20 A ver si lo tengo acá Tengo aquí Vamos a ver cuánto cayó la bolsa En 29 días A ver cuánto Qué porcentaje es eso Porcentaje Está Currency Porcentaje Verdad que esto no es divertido De ver porcentaje No 29% Cayó la bolsa Un 29% En pocos días O sea Esta ha sido la caída Más rápida Incluso Esta caída fue más rápida Que el 2008 Mucho más rápida O sea ¿Qué quiere decir? Llega un evento Que nadie lo estaba esperando Eso es lo segundo Que tiene en común Entonces A partir de aquí A partir de aquí Lo primero que comenzamos a ver es Déjame ver La bolsa comenzó a caer En febrero En febrero Comenzamos a ver la caída ¿No? En febrero Comenzamos a ver la caída Pero cuando las personas Han comenzado a ser despedidos Estamos hablando De El mes de El dato económico Este dato Déjame ver si lo pongo acá Si lo tengo acá Un momentito Acá Es el unemployment rate Que se estima Que puede ser Que golpea un 14% ¿No? Se estima Que llegue a un 14% El unemployment rate Mide la tasa de desempleo O sea ¿Cuándo las personas Comenzaron a ser despedidas? Vamos a ver acá Las personas comenzaron a ser despedidas El mes Este mes ¿El mes que pasado? O sea Estamos en Exacto El mes pasado Que subió a un 4.4% La tasa de desempleo El mes pasado Pero nosotros Desde enero Estamos viendo la caída No de febrero Desde febrero Estamos viendo la caída Muchas veces las cosas Que se reflejan en bolsa Tardan unos meses En verse la realidad Porque a partir de ahora Es que va a comenzar A verse la realidad De lo que pasó La gente dice Yo sé Pero la bolsa está subiendo Cuando todo está mal Es que el público Esa caída Que se dio De febrero A Enero Febrero Marzo Esa caída Que se dio Desde febrero A marzo Ese 29% La gente lo va a comenzar A ver en los siguientes meses Quiero que mires la similitud El 2018 ¿No? La tasa de desempleo Era bajita La tasa de desempleo Era muy Muy pequeña ¿No? La tasa de desempleo Era Muy O sea Había mucho trabajo Tercer elemento De similitud Tercer elemento De similitud Casi siempre antes De una gran recesión Hay mucho trabajo Porque hablábamos De que hay auge ¿No? Hay auge Hay expansión La gente gasta ¿No? Hasta que llega un momento Mira por ejemplo La tasa más bajita Casi De 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 la historia Fue casi el mes antipasado En enero Por ahí Fue 3.5 La tasa de desempleo En Estados Unidos O sea Había empleo Pero es que las crisis No llegan Las crisis llegan Justamente cuando Todo Parece perfecto Ese es el detalle De las crisis señores Que llegan cuando Todo está súper bien Hace un mes Atrás Hace No hace dos meses y medio Trump estaba Muy orondo Muy La economía Tenemos la mejor economía del mundo Que la bolsa está subiendo Si en enero Uf Era la hostia Como dicen los españoles En enero era la hostia En enero la economía Era lo máximo La economía El Dow Jones está subiendo Tuvimos Tuvimos Uf Una semana Déjame ver Donde hubo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tuvimos una semana O dos semanas Casi de Ocho máximos históricos Máximos históricos Y máximos históricos Y máximos históricos ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los títulos aquí? En enero se acuerdan Y máximos históricos Y máximos históricos Y eso era casi todo Lo de un nuevo máximo histórico Justamente Ahí es que llegan las crisis Cuando todo parece Perfecto ¿Ven la similitud Entre el 29 La crisis del 2008 Y esta crisis de ahora? Que todo parecía Perfecto ¿No? Entonces quiero que te fijes Quiero que te fijes Cómo ese numerito Esa curvita Si yo pudiera como Señalar acá Esa curvita cerquita Donde está el 2009 ¿Cómo la tasa de desempleo En el 2009 Comenzó a subir? Si tú te fijas Ese numerito Subió a 10% Pero no subió De un momento a otro Cada marquita Que tú ves Es un mes Cada marquita Que tú ves Es un mes Cada marquita Que tú ves Es un mes Entonces mensualmente Fue subiendo 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 Hasta llegar a 10% ¿Cuándo comenzó a caer? Ya como en el 2011 Es que comienza A descender un poco Estamos hablando 2008 2009 2010 2011 O sea Como 3 o 4 años ¿No? Como 3 o 4 años ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que esto va a comenzar A subir Esto va a comenzar A subir Porque todavía Ese reporte Lo están esperando Ese reporte viene Creo que el mes que viene Me parece Es decir Y se estima Que va a ser Un 10% O sea Vamos a saltar Miren la locura Miren lo que esperan Los expertos Que vamos a saltar De 4.4 A 10 O sea Déjame ponértelo acá ¿Dónde está la noticia? Mérdalo acá O sea Se estima Es una noticia reciente 2020 ¿No? Un momentito Uy ¿Qué es lo que hice? Mire la cámara Ajá ¿Cómo se vira la cámara ahora? Ah ya Bien Se estima Caray Disculpenla Bien Se estima Acá Bueno Que casi se está Un poco Se puso un poco Muy grande La imagen Pero se dice Que posiblemente La tasa de desempleo Llegue Al 14.7 El nivel Más alto Desde El 1940 Eso no son juegos Yo sé Claro que no Estamos en vivo Estamos hablando Debido a los 16.8 millones De americanos Que han perdido su trabajo De que la tasa de desempleo Se dispare De 4.4 A 14 Vamos a entender La dimensión De esto Antes usted Háblame positivo Y háblame Que va a ser Demo de este Y que todo será bien Primero vamos a entender Que tan hondo Es el lodo Vamos a entender Que tan hondo Es el lodo Yo sé Si cae el lodo Eso no afecta Para recibir En ese tren No Olvídate Los trenes Vamos a seguir Siendo más dinero Los trenes Vamos a seguir Facturando Y hasta más Claro Los trenes Que sean cuidadosos Los trenes Que sepan Administrar su cuenta No los trenes Que vienen a inventar Como si esto En Las Vegas No Nosotros los trenes Vamos a seguir Haciendo dinero Y vamos a hacer Más todavía Así que Para adelante Ahora Que lo que pasa Que a ustedes Los que son Tredes ya Esta crisis No lo agarró Asando batata Porque los va a atrapar Preparados A ti que ya tienes Un trading plan A ti que ya tienes Una cuenta de trading A ti que ya Sabes operar Ya sabes Lo que es control de riesgo Ya sabes Lo que es psicotrading Que solamente Lo que te falta Es aplicar Ese bendito trading plan Tú estás preparado Para esta crisis Tú estás Ya preparado Ahora El que viene a aprender Ahora No está preparado Claro Que no está de más Que aprenda Si ven Aprende Claro que si Pero el que ya Sabe operar El que ya tiene Su cuenta real abierta Ya puede ir A micro futuro Señores Se está haciendo 500 y 400 dólares En micro Con 3 y 4 contratos Con 3 y 4 contratos En micro Si dejas correr Una posición Te da 500 dólares Entonces El que ya Es trading Usted Está preparado Para esta crisis Solo que sea Cuidadoso Solo que sea Como te digo Porque el trading No es fácil ¿No? Pero que tengas Control de riesgo Por el amor de Dios Que tengas control De riesgo Pero tú estás Te felicito Ese dinero Que pagaste En capacitación Ese dinero Ese tiempo Que has invertido Frente a una computadora Créeme Ahora con todos Estos despidos Tú tienes Al menos La oportunidad No estoy diciendo Que te hagas millonario Pero tú tienes La oportunidad Que pocos Ahora mismo tienen Desde la comodidad De su casa Con 2 o 3 clics Seguir haciendo dinero ¿No? Entonces sigo Con las similitudes Sigo con las similitudes Entonces Esto Dicen que va a llegar A los 14 Va a llegar A los 14 Yo quiero que tú Ahora Mires esto A nivel de América Latina Porque esto es Estados Unidos Y cuando Estados Unidos Tose América Latina Le da pulmonía Escuché yo por ahí Escuché una frase Que dice que cuando Estados Unidos Tose A México Le da pulmonía Un saludo a los mexicanos Si están aquí Por esa frase Se lo escuché Justamente a un mexicano Que cuando Estados Unidos Le va mal A México Le va mal Que cuando Estados Unidos Pero que cuando Estados Unidos Le va bien A México Le sigue yendo mal Escuché esa frase Por ahí O sea Que esto puede ser apocalíptico No, no No vamos a ser tan apocalípticos Gente matando No, no No vamos a ponerlo tan ahí O sea Menos película Más realidad Pero sí Carlos Ahora mismo hay filas enormes De personas buscando comida Hay unos bancos de comida Aquí en Estados Unidos Que está lloviendo en Telemundo De aquí De la Florida ¿Verdad? Donde hay bancos de comidas Con filas enormes De personas buscando comida La comida de hoy La de hoy Señores La de hoy Miles y miles de personas En sus carros Esperando Que un banco de alimentos Les dé de comer Y estoy seguro Que hay gente cerca de ti Eso es un tiempo Para ser solidario Es un tiempo Para darle de comer Yo conozco personas Cercanas Mías 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 señores Que no tenían Lo de Teemés Para comer En mi iglesia Gracias a Dios Nos reunimos Un grupo De empresarios Y nos pusimos en eso Para ayudar A muchas familias De la iglesia Y se les pudo ayudar A 78 familias O sea Este es un tiempo Para ser solidario Porque si tú vas A lo que pasó En el 29 Lo que pasó En el 29 Cuando vino Esta caída Que comenzaron Las empresas A quebrar Lo que siguieron Fueron unos años Donde la economía Entró Primero a recesión De recesión A depresión Y depresión Es más fuerte Que una recesión Un ratito Voy a explicar La diferencia Entre las dos Si usted ve Los documentales En el 29 Muchas personas Haciendo fila Para conseguir Un trabajito Muchas personas Haciendo fila Para obtener comida Muchas personas Tuvieron que irse A vivir A A los parques De hecho En Nueva York Uno de los parques De ese que está ahí Se armó La comunidad Huber La comunidad Huber Era un Es decir Como en Central Park Tenían casas De cartón ¿Tú sabes por qué Ahora mismo Eso no está pasando? Porque han frisado Porque las personas No pueden Ahora mismo No te pueden Votar De donde tú Estás alquilado Si no Si las cortes Estuvieran abiertas Dentro de dos meses Dentro de dos meses Prepárese para ver Muchas personas En la calle Gracias a Dios Las cortes Están cerradas Porque hay mucha gente Que no va a tener Lo de pagar La mensualidad No estoy hablando De que no van a tener Para comprar un carro De que no van a tener Para ir a Disney No No van a tener Para pagar La mensualidad Y esto es triste Yo sé que no es La noticia Que quieres oír Una ranchería En el Central Park Se llamaba Huber Bill Exacto Huber Bill Y yo sé que esto es triste Pero muchas familias Se van a quedar Sin un techo No es lo que uno Quiere oír Yo sé que no es Ni siquiera es lo que A mí me gustaría Estar diciendo Pero es para que Tú tengas una idea De que el mundo Cambió Estamos En recesión Yo sé pero que la bolsa No me importa Si la bolsa sube o baja Esos 17 17 millones De empleados No van a comer Con que el Nasdaq Suba Me van entendiendo Ese punto ahí O sea Esos 17 millones De familias No van a comer Con que el Nasdaq Suba Usted me está entendiendo Ese punto ahí Porque yo sé que nosotros Somos traders Y uno de los errores Que a veces cometemos Los traders Es que todos Los cometemos en número Todos los convertemos En número Y gráfica Y gráfica No vamos a ver Esto en la realidad Chicos Yo sé Eso suma la corrupción Que hay en muchos gobiernos Señores En mi ciudad En mi ciudad Que había más de 70 hoteles Y esos 70 hoteles Están cerrados Esos 70 hoteles Que están cerrados ¿Tú crees que la bolsa Suba ahorita Va a abrir esos hoteles? Eso no va Que la bolsa Suba ahorita Eso no va a abrir Esos hoteles ¿Y cuándo tú crees Que van a abrir Los 70 hoteles? Yo te aseguro Yo no te puedo dar Un día exacto Pero yo te aseguro Que no van a abrir En dos meses Que en tres meses No van a abrir Te aseguro Que en cinco meses Todavía no van a estar abiertos Todos esos hoteles Eso sí yo te puedo decir Eso sí yo te puedo decir Que podrán abrir Dos o tres Pero yo te aseguro Que todavía En siete meses Que en siete meses El 80% De esos hoteles No van a estar abiertos Y todas esas familias Que dependían Del turismo Señores ¿Usted cree que Italia En cinco meses Volverá a tener La cantidad de turistas? ¿Tú crees que España Que España En cuatro meses ¿Tú crees Que la gente Va a seguir Yendo a España igual? ¿Tú crees que tú irías A la Torre Eiffel? Yo te puedo regalar Ahora mismo Un ticket gratis Para junio Para la Torre Eiffel Un ticket gratis Para junio Para la Torre Eiffel Y yo estoy seguro Que hay muchos aquí Que no lo van a aceptar Gratis Mira Para la Torre Eiffel En junio ¿Quién no se anota Para ese viaje? ¿Quién dice Ni regalado Yo lo tomo? Yo le dice Yo no iría Ni a Nueva York Mira lo que dice Gonzalo Mira lo que dice Gonzalo Que él no iría Ni a Nueva York ¿Entienden? O sea Vas entendiendo De que te acepto El cash Dice Ni a Madrid Exacto Sin vacuna No hay confianza Aquí en Orlando Que está todo Aquí Exacto Orlando Que está sobre el turismo Orlando va a ser golpeado Señores Las El golpe va a ser Dependiendo de la industria Que más se fortalece En el sector Entonces Por ejemplo En Orlando Es muy turístico Orlando Es muy turístico Entonces Va a haber el golpe Pero yo digo Ahora El que está aquí En este lab Y entiende Cógelo Lo que yo se me está diciendo Es que aunque Disney Abra el mes que viene Muchas personas No van a viajar a Disney Porque tienen miedo Al virus O sea Que si yo soy Uber En Disney Tengo que irme preparando Para hacer un cambio Un cambio aquí Y ir buscando Otra industria Otro empleo Otro trabajo Que no dependa de Disney Porque no puedo contar En los siguientes Dos o tres meses Con que Disney va a abrir Para eso es este live Para eso es este live Para que la gente Entienda la dimensión Analice Se siente a pensar Y se prepare Yo sé La industria petrolera Por lo poco Demanda de petróleo Entonces Dice La transformación Va a comenzar Cuando existe una vacuna Y el cambio Cuando distribuye Pero el detalle Es que la vacuna No podemos pensar En vacuna En los próximos cinco meses En los próximos cinco veces Yo sé El sector turístico De mi país Se representa El 10% Del Producto Interno Bruto Ya tú puedes tener Mira Bueno Aquí hay alguien que dice Yo trabajo en Disney Pues este live No es para que te pongas triste Es para que sientes La cabeza Y digas Caray Que me voy a inventar Que yo voy a hacer Porque por Disney No puedo contar Por los próximos Tres o cuatro meses En Disney No hay queso Olvídate Por los próximos Tres o cuatro meses Aunque Disney Abra mañana Mañana puede abrir Disney Y te aseguro Que no se va a llenar Como antes Te aseguro Estoy hablando De que abra Es más mira De que la vacuna Salga mañana Que la vacuna Salga mañana La vacuna Puede salir mañana Y te aseguro Que en tres meses Todavía los hoteles De Punta Cana No van a estar Todos abiertos Yo sé que son duros Este live Para empezar a preocuparse Empezar a ocuparse Más que preocuparse Exactamente Este live Para empezar a ocuparse Para empezar Más a ocuparse Que preocuparte ¿No? Es una forma De decirte Hey Presta atención Hay que pensar Hay que ver Que vamos a hacer ¿No? Pero miren Esto finaliza Ya en 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 un minuto Cuando termine este live Vuelve y me conecto Para entonces Entrar A lo que es La diferencia Entre Recesión Y depresión Similitudes Entre 2029 Había mucha confianza Vino un factor Que cambió todo Y después de ahí Hubo una pobreza extrema Similitudes Ahora Hubo mucha confianza Vino el coronavirus Y esto va a generar Miles de despidos Y va a haber Mucha gente En pobreza Quien no se adapte Quien no entienda Esto rápido Independientemente De si mañana Sale la vacuna Tienes que entender Que el juego ha cambiado Que el queso Se ha movido Quizás no hay No hay Uber Para Disney Bueno pero hay Delivery para Amazon Es eso ¿No? Quizás no se vende Ahora No se vende Poloche de moda Pero que si se va A vender ahora Sanicer Papel de baño Vende papel de baño A domicilio Si tienes que vender Oye a domicilio Tu puedes vender Papel de baño Ahora mismo Ya no se vende Lo que antes se vendía Entonces es entender Esos cambios Para poderme adaptar Quien se ha llevado Mi queso Te recomiendo Ese libro Exactamente Quien se ha llevado Mi queso ¿No? Entonces Para eso es este live Chicos Tienes que ver La 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 pobreza extrema A la que llegó Estados Unidos Siendo el país Primer Mundista En el 1929 Es el lapso Porque entró En una depresión profunda Y ahora voy a hablar De que es una depresión Profunda ¿No? Y como podemos saber Si esta